¿Esperabas ganar hoy? Pues la verdad es que no, con hacer un top 20 me parecía genial, algo ideal. Estábamos hablando antes de la habitación que si hacíamos podio, cualquiera de nosotros es una cena. Así que a ver si quedamos un día entre nosotros. ¿Qué tal ha vivido la carrera? Porque te has escapado ya en el kilómetro 5. ¿Qué tal te has sentido de fuerzas? Pues la verdad es que yo me veía bien. Había escapado antes un andaluz y veía que nadie iba por él. Nadie iba por él y he dicho, ¿por qué no yo? Me veo fuerte y demás, pues venga, vamos a intentarlo. Y he visto que nadie ha reaccionado. Cuando yo me he ido pensaban que tanta carrera que quedaba no iba a aguantar. Y para cuando se han dado cuenta, ya la bajada con las curvas y demás ya no me podían ver. Así que esa ventaja que tenían de verme ya la han perdido. ¿Y qué sentiste cuando ganaste? Pues mucha felicidad porque estábamos hablando antes que ganar sería increíble. Y vamos, el poder haber estado aquí ha sido una experiencia increíble, inolvidable. ¿Qué tal te has sentido en carrera? Bien, yo muy bien. ¿Y cómo se han desarrollado? Han estado bien. Y en el sprint, ¿qué? Al final ahí por poquito ganaste. Sí. ¿Y qué sentiste cuando cruzaste meta? Pues alegría. ¿A quién le dedicas este triunfo? No sé. Estamos aquí con Adriana San Román y con Ani Orcajada de la Selección Madrileña. ¿Qué opináis del circuito de mañana? Pues ya lo hemos visto. Es un circuito bastante duro, pero muy bonito. Y nada, es digno de un campeonato de España. Así que a ver qué tal. Bueno, pues desde mi punto de vista está guay. Creo que todas se nos va a dar bien, porque es un circuito que se nos suele dar bien. Y además es muy bonito el recorrido, con muchos tramos y va a estar entretenido. Y además es una zona preciosa, con muchísimos árboles y que por Madrid pues tampoco es muy típico ver. Y pues yo creo que lo vamos a hacer bien. ¿Y mañana qué objetivos os remarcáis? Pues darlo todo. Estar a tope. Estar al máximo. Adelante y salir así que fuera. Claro. Estamos aquí con Sara Méndez. ¿Qué tal te has encontrado en carrera? Bien, bueno, un circuito... Bueno, me esperaba un circuito más técnico y más de mi gusto, pero no ha estado mal. Y ha estado bien, pero muy cansada. ¿En qué has pensado cuando cruzas este meta? En mil cosas. Bueno, agradecer a toda la gente, ¿sabes? En plan, que si yo... No pensaba haber llegado primera, porque hay mucha competencia. Y cuando he llegado, pues he pensado en toda la gente que siempre está ahí atrás y siempre me está apoyando. Pero creo que si no hubieran estado ellos ahí, no hubiera conseguido esto. ¿Tus próximos objetivos? Pues ahora ya, el año que viene, volver otra vez e intentar ganar otra vez el Campeonato España. Y ya poca cosa más. Bueno, empezaré este año a hacer ciclocross, al final de temporada. A ver cómo va, intentar ganar también. Estamos aquí con Alberto Barroso. ¿Qué tal te has encontrado en carrera? Bueno, en carrera, la verdad que espectacular. Yo diría que ha sido la carrera de mi vida. Nunca me imaginaría que podría ser algo así. Y estaréis súper contentos de lo que he hecho. ¿Esperabas ganar esta carrera? Si te lo dicen hace un día. Si me lo dicen hace un día, sí, porque creía que tenía posibilidades. Pero en el momento de salida, verdaderamente no. No creía que pudiera hacerlo. ¿Y en qué pensaste cuando cruzaste meta y te viste ganador? En esos momentos se piensa todo el esfuerzo que has hecho durante el año, toda la preparación. Lo que te ha costado llevar la carrera adelante. Muchas cosas. ¿Y a quién se lo dedicas el triunfo? Se lo dedico a mi familia, que me ha apoyado siempre. De hecho han venido a verme, están por ahí. A mi selección, a mi entrenador, a mi masía. A mi equipo por Bicicuateato. Y a todos mis amigos y todas las personas que me apoyan. Estamos aquí con Laura Ruiz, ganadora de la gincana infantil, femenina. ¿Esperabas ganar hoy? Pues la verdad es que había muchas opciones. Lo tenía bastante preparado. Y bueno, ha habido unos cuantos momentos de tensión porque entre las finalizaciones y tal, pues hasta el último momento, pues no se sabía si iba a ganar o no. Porque estaba en una tercera posición. Y bueno, al final han penalizado y se ha conseguido el gol. ¿En qué pensaste cuando te han dicho que habías ganado? Pues la verdad, en nuestra felicidad. O sea, de todo el entrenamiento y todo. Y luego la victoria por equipos es como lo que más me ha alegrado. Porque con todas las compañeras que ya llevo mucho tiempo corriendo con ellas, pues es lo que más me ha gustado. ¿Y a quién se lo dedicas el triunfo? A mi entrenador. Estamos aquí con Manuel Rodríguez, campeón cadete de masculino. ¿Cómo te has sentido hoy? Increíble. ¿Cómo se ha desarrollado la carrera? Muy dura, sobre todo durante los primeros compases de la carrera. Pero al final, en un ataque de un corredor, decidí probarlo yo y conseguí escaparlo. ¿Esperabas ganar hoy aquí? Para nada. ¿Y qué sentiste cuando cruzaste meta? Alegría y sobre todo por poder ver ahí a la familia y a los amigos. ¿Hora próximos objetivos que te marcas? No sé, está ahí la chuma, a ver si nos llevan y si haremos lo posible. Estamos aquí con Julio Vianne y con Cristina Sangremeterio, directores de la selección cadete femenina, que han ganado hoy individualmente. ¿Esperabas ganar aquí? Hombre, yo creo que el planteamiento desde un principio ha sido luchar por ello y siempre tienes el respeto a las rivales, pero hemos salido con ganas y al final, pues la verdad que estamos muy contentos porque ha salido. ¿Ha salido todo según el planteamiento que habíais dicho al principio? La verdad que con el equipo que veníamos era un equipo muy completo. Las chicas, independientemente de que se conocen de hace poquito, algunas de ellas han congeniado perfectamente, se han sabido compenetrar, cada una sabía lo que tenía que hacer en carrera y la verdad que no había nada más que plantearles esa táctica de carrera y creo que lo han llevado de 10. Julio, ¿qué ha sentido usted cuando ha visto que una de sus pupilas ha ganado? Mucha alegría. Además, anoche le dije a uno que me daba buenas sensaciones, Claudio. Pues por mi parte, perfecto. Muchísimas gracias. Y aquí vemos la medalla de plata que han logrado por equipos también. Muchas gracias. Gracias. Estamos aquí con Garashi Esteve, segunda clasificada en la prueba cadete femenina. ¿Qué tal te has sentido hoy? Bueno, pues la verdad que no me he sentido muy bien porque era un circuito que exigía bastante estar en buena forma física y por mala suerte yo hoy no está en mi mejor momento porque estaba con catarro y todo, ya me he sabido. Y me han entrado unas dosis y todo durante la carrera, pero bueno, he podido darle la vuelta y descansar un poco estando a rueda. Y luego ya pues me he visto fuerte para lo último y he dicho, bueno, pues a intentar darlo todo. Y por mala suerte me ha hecho un falso porque se cambiaba a un emprendedorado que tenía como un pequeño bachecillo para abajo y me ha hecho un falso, pero bueno, el segundo no está mal, ¿no? Entiendo que apostabas solamente por el sprint. Sí, la verdad que no soy una que suele llegar sola, no soy muy rodadora, pero en el sprint me defiendo más o menos y decía que si llego al sprint podría tener posibilidades para entrar entre las diez primeras. ¿Y tus próximos objetivos? Mis próximos objetivos son terminar la Euskadi Duhun siendo líder porque llevo desde el primer día siéndolo y pues espero a ver si puedo ganar alguna otra carrera, ganar lo de Euskadi que es este finde y lo de Ipuzka también.